Mi nombre es Ramón Damián Payán Reyes, tengo 32 años y pertenezco a la parroquia San Pablo del sector de Cristo Rey. Le canto porque todos nosotros tenemos un llamado y de una forma u otra le damos respuesta a ese llamado. Represento el género urbano y entiendo que cada uno de nosotros también le cantamos al Señor a través de este tipo de música, de este tipo de género. Y me siento muy motivado porque podemos a través de esa música llevar el mensaje del Evangelio. Amén. FJ49 Edo We Gloria a Dios